Un ambiente de desconfianza crea el caso del exsecretario de Defensa de México, Salvador Sinfuegos, para los cuerpos de inteligencia en Estados Unidos, asegura el exjefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, en conversación con la Voz de América. Los acuerdos bilaterales siempre están fundados en el aspecto de mutuo respecto para los sistemas de justicia de ambos países y en este caso fracasó bastante con el regreso del general Sinfuegos a México. En la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se adelantan procesos judiciales de otros exfuncionarios mexicanos como un exsecretario de Seguridad y un excomandante de la Policía Federal, ambos acusados de delitos relacionados con narcotráfico, hechos que de ser probados serían también muestra de corrupción, con la que el actual gobierno de México asegura no comulgar y por ello insiste en que hay transparencia en el acuerdo. No hay ningún acuerdo en los curitos. Aunque los cuatro delitos de los que se acusó al general Sinfuegos en Estados Unidos fueron levantados, no hay garantía de que el proceso no pueda ser reactivado, pues como dijo el fiscal Ducharme ante la jueza, su caso es muy sólido. Nosotros interceptamos miles de comunicaciones de BlackBerry, donde se identificó el general Sinfuegos, hubo comunicaciones donde él estaba protegiendo a este grupo del crimen organizado H2. Según destaca Vigil, la desconfianza en las labores de inteligencia causa daño en el intercambio de información y por ende en la contundencia para atacar el crimen. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Gracias.